Hola, soy Nicanor García, soy fotógrafo especializado en arquitectura y viajes. Hace unos años trabajaba como arquitecto y de ahí me viene la afición a los edificios y a las ciudades. Y bueno, a lo largo del tiempo fui evolucionando de hacer los edificios a mirarlos. Bueno, pues cuando trabajaba como arquitecto ya me empezó la afición por la fotografía. Es un mundo que está como muy vinculado. De alguna forma, pues los arquitectos aprenden a construir y hacer sus edificios aprendiendo de la fotografía, aprendiendo viendo fotografías de edificios porque es imposible viajar y verlos todos. En estos viajes el equipo que utilizaba era una full frame con unos objetivos relativamente manejables, pero quizás un poco pesados. Al viajar tendemos a llevar más material del que normalmente necesitamos y se hacían los viajes como bastante duros. Entonces empecé a buscar una alternativa que fuera más ligera, que mantuviera la calidad que yo tenía con esa full frame. Y investigando, pues encontré que las Fuji tenían una buena relación entre el tamaño de sensor y la calidad que ofrecían. Me empecé a encontrar bien con el sistema y veía que me cubría todo el rango de necesidades que tenía. Pues edificios, paisaje, ciudad... Más o menos los temas que yo iba tocando los podía resolver bien. Incluso pues me compré algunas ópticas pues con más luminosas como un 56 1.2 o un 23 1.4 que me permitían pues en algún momento hacer desenfoques y jugar pues más foto más de calle. Y bueno, en un momento dado empezó a ayudarme mi compañera en los viajes, en los trabajos que íbamos realizando. Y bueno, pensé que sería bueno que utilizáramos el mismo sensor y a partir de ahí pues estuve mirando la XT2 de nuevo, estuve viendo qué previsiones había con la XT3. Una cosa buena que encuentro en Fuji es que hace como una previsión de sus lentes, de sus cámaras que te dan una perspectiva y te hacen, bueno, estar confiado en lo que va a pasar y te hace pues prepararte, preparar tu equipo, las necesidades, ¿no? Es un ecosistema en el que estás como muy a gusto porque de alguna manera sabes lo que va a pasar, ¿no? Sabes lo que te va a venir. Y bueno, y de tanto en tanto pues también hay actualizaciones de Fairwind que ayudan mucho pues a mejorar algunas características. Bueno, estaba buscando esa XT2 segunda y salió la XH1 y lo estuve pensando y me pareció como muy buena opción porque de alguna manera cubría todo el rango de la XT2 pero además añadía pues como algunas características que me parecían como muy útiles, ¿no? Bueno, una era pues que el agarre es como mucho mejor, el grip es como más pronunciado con lo que muchas veces pues bueno, casi solo con una mano pues estás como muy a gusto llevándola. Y luego pues bueno, mantenía pues todos los controles fuera prácticamente, mantenía pues la pantalla abatible y bueno, y el otro tema que vi que era como muy interesante era el del estabilizador. ¿Por qué? Porque de alguna manera me abría como a otra serie de objetivos que no eran estabilizados y bueno, y entonces a partir de ahí pues he ido como ampliando algunos objetivos pues para poder utilizarlos pues digamos son objetivos que tienen buena luminosidad, son objetivos como más versátiles, ¿no? Como más profesionales y bueno, yo creo que la XH1 ha ido acompañando como mi progresión como fotógrafo. Yo creo que hay como diferentes niveles de aproximación a la fotografía en la ciudad que sería pues la fotografía rápida como más de calle. Habría como otro nivel que sería el de la foto de arquitectura en la que el sujeto está estático y tú te acercas a él sabiendo lo que hay. Y entonces en ese punto tú lo que vas a hacer es observar, mirar, fijarte en la luz y aprovechar pues los momentos de luz pues para capturar los momentos especiales. Entonces ahí puedes incorporar personas pero bueno, simplemente esperando y estando tranquilo alrededor del edificio. Y luego hay como otro nivel que sería el propio de la ciudad, ¿no? De enseñar como el ambiente de la ciudad, ¿no? La foto que sería como cercana al paisaje pero urbana, ¿no? Sería como la foto de paisaje urbano. Entonces esos son como los tres temas que más me interesan y que, bueno, que giran en torno a la arquitectura pero que al final derivan y escapan un poco más allá de lo que es la estricta foto de arquitectura. Y supongo que por eso pues al final soy más fotógrafo de viaje que no, de viaje y ciudades que no estrictamente de arquitectura, ¿no? Porque muchas veces en arquitectura pues lo que explicas es exclusivamente el edificio. Y yo me gusta explicar los edificios pero también las relaciones que tienen con el entorno. Yo creo que sobre todo hay que focalizarse en el contenido, ¿no? Y yo creo que es lo que en la primera época, en los primeros años en Instagram, fue lo que me motivó y lo que hizo que creciera. Y yo creo que sorprenderte es lo que hace que tus fotos pues transmitan algo y que enganchen pues a gente, a seguidores, etc. Y bueno, y es lo que te da oportunidades. Yo creo que las oportunidades no vienen tanto de los seguidores sino que vienen más de la manera en que miras el mundo y eso es lo que hace que conectes pues con quien te ve, ¿no? Gracias.